¡Gracias Almudena! En esta edición de Planeta Electrónico entrevistamos a una estrella del panorama actual, Niki Romero, que nos hablará sobre uno de sus últimos éxitos, Take Me. Estate atento, porque empezamos nuestro repaso de los mejores hits electrónicos. Viajamos 7 años atrás para revivir este tema, que fue todo un escándalo en las pistas de baile. En 2009, Javi Mula, uno de los DJs más destacados de la escena cluber española, nos sorprendió con este potente tema. Años después, su música ha sonado en todos los rincones del planeta. Empezamos el top de esta semana con una producción italiana, The Night. En la segunda posición, llega esta excelente versión del clásico de los 80, Tell It To My Heart, a manos de Filatov Ancaras. Estos artistas son conocidos por el remix del hit mundial Don't Be So Shine, de Imani, o por remezclar el temazo de Dimitri Vegas y Like Mike, Stay A Wild. Y encabezando nuestro top, tenemos la versión de otro clásico de los 80, Living on a Video, de Stream, ideal para los festivales EDM. Ya avisamos en su momento que esta adaptación llegada desde Francia iba a ser un bombazo, y aquí lo tenemos. Hola, soy Nick Romero y escuchaste a Take Me. I think it's always about getting chances and about making chances work. And I think Take Me, the song, really, it felt like the feeling of that song and the emotion of the chords was just right with the vocals and with the lyrics. So it was one supporting the other. Oh, I'm trying to try my best to be good with me. I don't think I really had a settlement for Take Me as a final product. I just wanted it to be an in-between of a club song and a radio song. And I think that Take Me is still, it's a club song and it still feels like a radio song. It's a little bit of everything. And maybe that is the reason why it was not a number one hit on commercial radio. But it was still big enough for people to listen to on Spotify and still dance to it in the clubs. I think that was the reason why Spotify, or why Take Me worked well. The most important thing is to create your own sound. If you have your own sound, there's a big chance that you can get anywhere you want. If you don't have your own sound, you're going to sound like someone. And that is something that is not going to get you anywhere. So you need your own sound. If you have your own sound, if you have dedication, you can achieve everything. Con la mirada puesta en el futuro, os ofrecemos a Seek Individuals, sinónimo de calidad en lo que a Progressive House se refiere. Su último single, Alive, supone un paso evolutivo en su carrera musical. Y con esto damos por finalizado el repaso electrónico de la semana. Recordad que todos los hits del programa ya están disponibles en la playlist oficial Planeta Electrónico de A3 Música en Spotify. ¡Hasta pronto!